de menores de edad, pero preste atención a este caso. Hay un posible caso en el hospital Roosevelt de un intercambio de bebés. Esta información está en desarrollo, Corina. Así es, y es nuestro compañero José Martínez quien nos presenta el detalle de este posible cambio de pequeños. Adelante, José, buenas noches. Corina y Sandy, muy buenas noches. Es un caso que se da en la maternidad del hospital Roosevelt en el cual un padre de familia duda que el pequeño niño que le están entregando sea verdaderamente su hijo. Una historia que nos llamó la atención. Fuimos a investigar lo que estaba pasando y esto fue lo que nos comentó Salomón López, padre del bebé. Veamos. Yo realmente vengo acá prácticamente a demandar mi inconformidad, ¿verdad? Ya que yo desde el día jueves traje a mi esposa al hospital al Roosevelt con ya dolores que ellos suponían que no era de labor de parto y realmente me regresaron con mi esposa y le hicieron un ultrasonido diciendo que mi bebé venía bien, etcétera, etcétera. Y pues ella siguió toda la noche con lo mismo. Yo la traje el día viernes porque no cesaban los dolores, como eso de las 10 o 11, no me acuerdo muy bien. Se queda ingresada, no me dan razón, si no es hasta que yo vine y empecé a presionar un poco y me dijeron de que ella ya tenía visita, etcétera. Entonces, eso fue el día sábado que ella dio a luz, el día domingo ya quisieron venir a entregarme la sí y ella tenía una cesárea, pero cuando yo entro pues ya había una, ya había un problema ya que mi esposa me contó que ellos tuvieron una negligencia, por lo cual yo estoy hoy precisamente acá pidiendo y exigiendo de que ellos se hagan responsables de lo que pasó. Realmente lo que pasó es de que mi esposa me dice de que cuando ella dio a luz y todo, hicieron lo respectivo que es venir y mostrarle al bebé e incluso le mostraron sus genitales para que ella viera que era una nena, entonces ella me cuenta que le vio incluso el brazalete y todo y resulta de que ella no sabe, no entiende por qué se quedó dormida. Entonces resulta de que después ya cuando ella vuelve en sí, todo ya está consciente y le iban a entregar a su bebé, le querían entregar un varón, querían que ella firmara por un varón y ella fue donde les dijo que no, que ella sabía que era una niña. Pero resulta que cuando regresó la enfermera, la que tuvo la negligencia de hacer eso, cuando regresó ya le trajo una niña y otra enfermera les dijo que si ella ya sabía o ya le habían contado de que su bebé venía con síndrome de Down. Entonces la inconformidad de nosotros es esa, que hubo una negligencia, no le dijeron cuando ella nació que el bebé venía así, no nos dijeron ni en el ultrasonido ni nada de que eso pasó y resulta de que ya después solo se quisieron lavar las manos y decir bueno, así pasó. Bueno, al consultar a las autoridades del hospital manifiestan que ellos pues tienen conocimiento del caso, ya el departamento está con la plena seguridad de que la niña que se les entregó en última instancia es la correcta, sin embargo para efectos de que él esté más seguro y la familia esté segura, pues sí se le va a practicar el examen de ADN, esto será el día de mañana, pero si sale resultado positivo que ellos son los padres de la niña, pues ya el hospital estará analizando las medidas que puedan tomar derivado de este caso. Por supuesto, información que le tenemos a esta hora de la noche, regresamos a los estudios centrales. Buenas noches. Buenas noches, José Martínez, gracias por esta información y con esta noticia nosotros concluimos esta jornada, recuerden que a las nueve de la noche los espero con el análisis de la información en A la Medida. Así es, Andy, concluimos el contenido noticioso, pero luego del corte comercial le presentaremos lo más trendy, no cambie, enseguida regresamos con más información.